Todos los sábados, las hermanas López se reunían en el restaurante del club para compartir su brunch de fin de semana. Tenían esa tóxica costumbre de discutir entre capuchinos deslactosados, las intimidades de su casa y a la vez de casas ajenas. Marta de vez en cuando acompañaba a su mamá. Jamás había levantado la voz en esa mesa de buitres parlanchinos. Prefería ignorarlas y enfocar su energía en la apreciación de los exquisitos huevos turcos que tenía enfrente. Su delicada cama de yogurt griego y la mantequilla ligeramente picante resultaban en una combinación celestial al unirse con un trozo de pan árabe. Y ella parecía ser la única en percatarse de dicho fenómeno culinario. Llegó un punto en el que la discreta compañía de Marta se hizo costumbre en la mesa de las hermanas López. Mientras ellas discutían, Marta analizaba el plato con el principal objetivo de recrear dicha receta en casa. ¿Quién diría que, unos años más tarde, crecería para ser una gran chef y serviría, nada más y nada menos, que sus perfeccionados huevos turcos a sobremesas sumidas en el mismo mundo, tremendamente tedioso, de civilizada hipocresía mañanera?